Dell y Mini. ¿Qué es y cómo funciona y cómo se usa la inteligencia artificial online que crea imágenes con solo palabras? Antes de empezar, te invitamos a compartir y dar like a este video. A principios de 2021, OpenALL presentó una inteligencia artificial capaz de crear imágenes a partir de asociaciones entre conceptos visuales y textuales. Utilizando una gran cantidad de parámetros. Ahora, formando menor, Dell y Mini trae para todos los usuarios lo que la versión 1 y 2 de Dell y no lograron. Llevar su acceso a un gran número de usuarios. Gracias a esta versión Mini, que también funciona como una opción recortada de los originales, Cualquier usuario puede probar las capacidades de Dell y en unos contenidos que no son tan realistas como los productos por las alternativas más potentes, pero es capaz de generar imágenes bastante exactas a partir de los parámetros ingresados. Pero, ¿qué es y cómo funciona Dell y Mini? Dell y Mini es un generador de código abierto desarrollado por el programador Boris Daima, mismo que desarrolló la aplicación como parte de una competencia de Google y Hugging Face en julio de 2021. Su intención es poder crear imágenes de una forma parecida a como lo hace Daudi de Google, pero utilizando menos recursos de hardware, así como una infraestructura menor. Al momento de escribir lo que quiere ver la A y A, analiza las palabras. Al momento de escribir lo que se quiere ver, la inteligencia artificial analiza las palabras, hace una búsqueda rápida en línea e identifica imágenes asociadas y rasgos clave, para luego generar una composición de nueve partes tomando como referencia sus resultados, intentando que se vea lo más realista posible, cosa que no siempre logra correctamente, principalmente en los rostros y animales. Sin embargo, es importante saber que la inteligencia recopila información sin hacer filtros antes, por lo que las composiciones que arroje pueden incluir algún tipo de estereotipo o imágenes que no representan la postura de su creador. De momento, Daima señala que Daudi Mini continúa en entrenamiento, aunque va mejorando sus resultados mientras más se está utilizando. Esto hace que en ocasiones genere contenido que parece extraño o hasta perturbador, pero que esto se irá corrigiendo poco a poco. Así puedes utilizar Daudi Mini. Para poder utilizarla, debemos ingresar a la página donde está disponible la demo para todo el mundo, justo donde tendremos que ubicar un cajón de texto, justo antes de una ventana en blanco, en esta sección en donde debemos escribir en inglés lo que queremos que la inteligencia artificial nos genere. Dependiendo de la cantidad de palabras que ingresemos, el programa tendrá unos parámetros más para poder arrojar un contenido preciso. Una vez que tengamos los términos, lo único que debemos hacer es hacer clic en el botón Run, para que comience el proceso, que puede tardar unos minutos y que en ocasiones puede arrojar una leyenda de que el sistema está saturado, pero solo tenemos que seguir intentando hasta que inicie correctamente. Tras un par de minutos, se mostrará el resultado, una composición de nueve imágenes, tal y como en los resultados que incluimos en este video, donde veremos que hay situaciones donde la inteligencia artificial se acerca bastante y otras donde falla totalmente en lo que se puede generar. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte, dar like, comentar y compartir con tus amigos para más. También te recomendamos ver los videos que a continuación te mostramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!